¿Qué es la ley 25.929? En nuestro país hay una ley, que es la ley 25.929, que es la ley que habla sobre los derechos que tenemos las personas en relación al proceso de parto. Es muy importante conocerla, porque ¿qué es un parto respetado? Es aquel parto en donde se respeta el proceso fisiológico del parto y el nacimiento. Y respetar el proceso fisiológico del parto y nacimiento significa que la que vuelve a ser protagonista de ese momento es la mujer. Y entonces esto que suena lindo es, bueno, ¿y entonces cómo se hace? Con lo cual la ley o un parto que se respeta es aquel parto, donde si la mujer es la protagonista es entonces la mujer que decide, por ejemplo, quién la acompaña, que es un derecho que tenemos a estar acompañadas durante todo el proceso de parto. Cuando yo digo todo el proceso de parto, porque tenemos a veces esa imagen de cuando está la cabecita afuera, vení papá, entrá, digamos, ¿no? Eso es fetichismo, digamos, no es acompañamiento. Estar acompañada significa que puedo elegir porque ese acompañante tiene un rol activo en el sostén emocional, psicológico, físico, afectivo. El segundo derecho o los derechos es a estar informada, a estar informada sobre todos los procesos que pueden hacerme y que no pueden hacerme. Y entonces estar informada es no medicarme innecesariamente. No medicar significa no todos los partos requieren una vía y el uso de oxitocina para el parto. Al revés, la mínima cantidad de partos. El parto es un proceso de la naturaleza, de la fisiología, de la normalidad. Entonces tenemos derecho a estar acompañadas, tenemos derecho a estar informadas sobre cómo va nuestro proceso de parto, cómo está nuestro bebé intrauterinamente y cómo está por fuera del útero. Tenemos derecho a elegir la posición como parir y elegir la posición como parir tiene que ver con no medicalizar o con no patologizar. ¿Por qué es importante? Porque en realidad las mujeres somos mamíferos que nuestro canal de parto tiene una posición que tiene que ver con la verticalidad. Entonces esos partos que nosotros vemos en las películas o que muchas veces fuimos, que nos acuestan, que nos ponen con las piernas para arriba, que nos atan, rompe la fisiología y eso genera patología. El derecho a deambular es la posición que cada mujer encuentra que puede parir acostada, parada, a cumplillas con un banquito en cuatro patas en la posición que ella siente que le hace mejor porque además, como los hijos son únicos, este proceso de parto también para esa mujer es única. La ley habla también del derecho a no ser separados innecesariamente de nuestro bebé recién nacido. Y no ser separados es no ser separados ni siquiera para que lo pesen, para que lo midan, para que le pongan la vacuna o para que escuchen el corazón. Todas esas acciones pueden hacerse sobre el pecho de su mamá o sobre el pecho de quien esté acompañando en ese momento. Y la recepción, tenemos que como sistema de salud, tanto instituciones públicas como privadas, al revés, acomodarnos a tener las cosas adecuadas para la recepción de un bebé en el lugar donde está. La ley de parto respetado habla de ambientes que sean seguros, o sea, que tengan las cosas que son necesarias y que sean cálidos. ¿Qué cosas podemos pedir? Que nos apague la luz. La luz es un gran interfiriente de la secreción de oxitocina, que es una de las hormonas protagonistas del proceso de parto, a generar un ambiente que no es hospitalario, sino que sea un ambiente amoroso, amable, tener salas. ¿Y qué se necesita para esto? ¿Una gran inversión de estructura? No. La verdad que lo que necesitamos es un lugar que se pueda bajar la luz, que sea respetada mi intimidad. No puedo estar en un preparto con otra mujer que está en otro preparto, aunque esté separada por un bidonbock. Cuando además tengo las condiciones, hay que buscar, hay que encontrar. En los hospitales tenemos que buscar cuántas habitaciones se usan para la reunión de los residentes, de los jefes, de los subjefes, y cuántas habitaciones se usan para las mujeres. Seguro alguna encontramos para poder trabajar en un proceso de preparto, parto y recuperación respetado. La ley habla también de recibir asesoramiento para la lactancia materna, y el asesoramiento no es solo la técnica, sino el apoyo afectivo, y el apoyo afectivo tiene que ver con reasegurarnos como mujeres con lo que significa la lactancia. Estar informado es el primer paso de estos derechos. La ley no habla de cosas extraordinarias. Es raro pensar que tenemos que hacer una ley para que se respeten nuestros derechos en relación al proceso de atención del parto y del nacimiento. La ley fue sancionada en el 2004 y reglamentada en el 2015, y esta enorme demora tiene que ver con muchos procesos. Creo que hay un plano de procesos que tiene que ver con cómo cuestan las leyes que hablan de asegurar derechos de género. Esto creo que es el primer punto fundamental. Si el parto fueron procesos de hombres, estaba reglamentada desde 1920. Entonces, ahí hay una cuestión de género que tenemos que visualizar. La segunda es por el enorme poder que ejercemos como sistema de salud, los médicos, en la medicalización de la vida, digamos. Y esto no es que es solo un problema de los médicos, es como socialmente nos organizamos, y la medicalización implica que si me duele la cabeza, inmediatamente me tomo un ibuprofeno, si estoy triste porque tuve una pérdida, voy y pido un antidepresivo, o si un niño se mueve más de lo que yo quiero que se mueva, es un niño que puede ser patologizado y diagnosticado como entonces. ¿Por qué cuesta? Porque hay un problema de género, porque la sociedad está medicalizada, y entonces, por un lado fuimos aprendiendo que si me cuida el médico es mejor, que todo es un riesgo, vivimos en una situación de riesgo, entonces más vale prevenir que curar. Nunca hablamos de más vale esperar. O se previene o se cura. No aprendimos a acompañar, y cuesta porque es una situación de género, cuesta porque es una cuestión de poder, porque además una mujer que puede tener un parto respetado, es absolutamente poderosa para ejercer sus derechos sexuales en cualquier otro ámbito de la vida. La verdad es que las instituciones de salud generamos violencia hacia los otros, pero a su vez somos absolutamente violentados también. Digamos, esta enajenación de trabajar, haciendo cosas que sabemos que están mal, pero que las hacemos por las dudas, esta tensión permanente de no saber cuál es nuestro rol, y entonces hacer 20 cosas al mismo tiempo, pero no solamente por una falta de recursos que puede hacer, sino porque no hay una organización del trabajo, y lo otro es porque no hay una cultura de para qué se trabaja. La realidad es que lo que nos pasa a nosotros como trabajadores de la salud, que además es lo que somos, es de qué trabajamos, es que después de respetar de esta experiencia transformadora, la pasamos mucho mejor, digamos. Estamos mucho menos enajenados. Encontrarnos con esa mujer, con ese bebé, con ese hombre, con esa familia, que seguramente tiene además un montón de otros derechos vulnerados como los tenemos nosotros, pero que lo que sale es de una experiencia fortalecida, nos fortalece. Mi experiencia personal es, nosotros no somos los mismos. Hay un antes y un después de nuestro trabajo como trabajadores de la maternidad estela de Carloton, pero no somos los mismos. Yo no soy la misma mujer, no soy la misma médica, no soy la misma madre, no soy la misma hija, no soy la misma hermana, no soy la misma compañera, ni soy la misma estando acá y diciendo, mirá, la realidad es que es posible estas transformaciones. Entonces, ¿qué nos pasa? Hay que bancarse este miedo, esta incertidumbre, este aprender a ser distinto, este aprender a esperar, este aprender a equivocarnos, este aprender a compartir con el otro la decisión, bajarnos, esto que vos decías, bueno, la seguridad que da el médico, bajarnos y mostrarnos, estamos inseguros, no sé cuáles de estas cosas están bien y están mal, esta nueva forma de hacer, la realidad es que, claro que te transforma profundamente la vida, pero te transforma tu trabajo, nos pasamos muchas horas trabajando, estamos en politrabajos, entonces, si además la pasamos mal, si además generamos violencia, si además nos permitimos ser violentados, pierde sentido, ¿para qué elegimos, en mi caso ser médico, digamos, yo elegí ser médica porque quiero un buen vivir, en el concepto del buen vivir, para una mujer, para un bebé, para un hombre, para mí, para mi comunidad, para la sociedad, y es volver a recuperar, lo que pasa después de esta transformación es que se está mucho mejor. Ese tuvo un proceso largo, digamos, primero es que simbolizan los nombres, cada uno de nosotros elige el nombre de sus hijos, de sus perros, de sus gatos, digo, con un símbolo particular. Nosotros teníamos la oportunidad única de elegir el nombre. En el momento en que podíamos elegir y que estábamos yendo al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que depende de la maternidad, se inauguraban otros dos hospitales, un hospital tenía un nombre de una santa, y otro hospital tenía el nombre de un médico, cuya trayectoria había sido pasar de la salud privada a un noticiero a ser Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y entonces, ¿qué representaba eso? Cuando hablamos de qué es la separación de la Iglesia del Estado, es por lo menos que los hospitales no se llaman santa nada, porque entonces, ¿quién que no crea en ese santo siente que ese lugar te puede cuidar? Así que este era un primer concepto. La segunda es, en esta oportunidad única de una institución pública, el valor no era alguien que venía de lo privado y de la medicalización. Entonces, ¿qué queríamos con esta maternidad? Queríamos que se garanticen derechos. Entonces, ¿quién mejor que esa transformación histórica que ejercieron las abuelas y las madres de Plaza de Mayo? Así que cuando le fuimos a decir la primera vez a Estela que queríamos ponerle el nombre, si a ella le parecía bien, nos dijo que no, ¿no? Que no, que a ella le parecía que las luchas eran colectivas, que le pongamos abuelas, que le pongamos nietos, y nos volvimos, digamos, ¿no? Y la verdad es que convencida que esas luchas eran colectivas, pero que las maternidades son individuales, digamos, ¿no? Ese proceso es único y subjetivo en la colectividad de una comunidad, pero único y subjetivo. Y así que volvimos. Y le dijimos esto, que ella era la madre de sus seis hijos, que yo era la madre de tres, y que en realidad el nombre tenía que ver con esa transformación de una situación tan dolorosa como en ese momento todavía no había recuperado a su nieto, como la desaparición, el asesinato de su hija, y el secuestro de su nieto, y que esa increíble transformación de ese dolor en una lucha era algo para nosotros ejemplificado. Y que, por otro lado, pensar en un parto respetado era devolverle el parto a esas mujeres que habían parido secuestradas en la clandestinidad y que además les habían robado a sus hijos. Y ahí aceptó Estela. Y entonces, este es por qué se llama Maternidad Estela de Carlotto. Maternidad Estela.